¿Qué es la Creadora Audiovisual y Cinematográfica? ¿Qué es la Creadora Audiovisual y Cinematográfica? ¿Qué es la Creadora Audiovisual y Cinematográfica? Nuevas Luces como productor audiovisual se dedica a crear contenidos y a producir contenidos audiovisuales. En este caso, trabajamos con empresas que pueden hacer promocionales, institucionales. Hemos trabajado en muchísimos materiales didácticos, en materiales audiovisuales que respaldan las mejores prácticas de otros proyectos de desarrollo local. Nuevas Luces se insertó en algo con lo que le doy muchísimo valor e importante para nosotros, que fueron los talleres de formación en tres escuelas del distrito. Y estuvimos prácticamente dos años dando clases. Nuevas Luces como aspiración le gustaría sumarse, que ya lo hemos hecho, con otros creadores, con otros equipos de realización, por supuesto para hacer cosas más grandes. Hace poco hicimos o participamos, junto a Agua TV, en la gala por el 205 aniversario. Como todo productor audiovisual, Nuevas Luces se centra en su equipo. Un equipo integrado por profesionales formados en Perla Visión. Los principales integrantes de Nuevas Luces son las familias. O sea, está Nelson Rodríguez, que es camarógrafo, que es mi esposo. Alberto Hernández, que es mi hijo, que es editor y es diseñador. María Encueto, que es periodista, y bueno, es mi nuera. Y bueno, yo, que soy la titular del proyecto de desarrollo local, titular de Nuevas Luces. Yo estoy haciendo, yo estoy grabando. Ah, estamos, ah, yo estoy grabando, está bueno. No siempre trabajamos todos, no siempre somos nosotros solos. A nuestro equipo se han sumado, en este poco tiempo que llevamos trabajando como proyecto, diferentes especialidades. Se han sumado otros camarógrafos, otros conductores, otros editores, otros periodistas. Feria de la Industria Cultural y Creativa Comunitaria, este sábado 11 de mayo, en el Parque Villuena. Ahí va a estar un espectáculo de la compañía Cumple Sueños, o sea, con Chely Chopete. Y se van a insertar otros proyectos de desarrollo local, que son de artesanía. En fin, hay gran variedad, tanto de proyectos de desarrollo local como de emprendimientos. También vamos a estar ahí nosotros, Nuevas Luces va a estar ahí reportando, grabando, vamos a hacer fotos a las madres con sus hijos. Bueno, en fin, toda una serie de actividades. Los esperamos sábado 11 a partir de las 9 de la mañana en el Parque Villuengas.